por el partido nacional Nari Asfura, las pruebas son más que suficientes aseguró y es que bajo un fuerte resguardo policial amanecieron este lunes las instalaciones del tribunal en materia de criminalidad organizada a medio ambiente y corrupción en el caso donde Tito Asfura enfrenta acusaciones incluyendo lavado de activos malversación de caudales públicos, praude, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios además de Asfura están acusados Cintia Elizabeth Borjas Valenzuela, Nilvia Etel Castillo, Mario Roberto Cerón Suazo Ronnie López Córdoba, Wilmer Gerardo Rodríguez, Roger Ariel Amador y Oscar Rolando Uriarte Romero